Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado a una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado a una cruel traición ¡Váganme! ¡Se reflío! ¡Se reflío! ¡Se reflío! ¡Sigue la segunda! ¡A la segunda! ¡Váganme! Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informar Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me has jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado, que me has jugado una cruel traición Y yo a ti no la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Y yo a ti no la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me has jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me has jugado una cruel traición Quiero que vuele mi canción hasta encontrarte Quiero que escuches mi voz hasta enamorarte Quiero que vuele mi canción hasta encontrarte Quiero que escuches mi voz hasta enamorarte ¿Cómo se para decirte que te amo? ¿Cómo se para decirte que te quiero? Si tú te encuentras muy lejos, muy distante No te puedo olvidar ni por un instante ¿Cómo se para decirte que te extraño? ¿Cómo se para decirte que aún te amo? La vida cambia y quiero cambiar Solo quiero tenerte a mi lado Si estás en Facebook y estás en Twitter, responde mi chat Perdona mi amor, ya te olvidaste lo que me diste Pero mis besos te los llevaste No olvídate de que el verano no existe amor Que me regalaste por tu piel, sabor, la miel no he encontrado de ninguna parte ¿Cómo se para decirte que te amo? ¿Cómo se para decirte que te quiero? Pero si tú te encuentras muy lejos, muy distante No te puedo olvidar ni por un instante ¿Cómo se para decirte que te quiero? ¿Cómo se para decirte que aún te amo? La vida cambia y quiero cambiar Solo quiero tenerte a mi lado Si tú te encuentras muy lejos, muy distante No te puedo olvidar ni por un instante ¿Cómo se para decirte que te quiero? ¿Cómo se para decirte que te extraño? ¿Cómo se para decirte que aún te amo? La vida cambia y quiero cambiar Solo quiero tenerte a mi lado Si estás en Facebook y estás en Twitter, responde mi chat Perdona mi amor, ya te olvidaste lo que me diste Pero mis besos te los llevaste No olvídate de aquel verano o noches de amor Que me regalaste, color, tu piel, sabor a mí No lo he encontrado en ninguna parte Mejores días de mi vida, la pasé contigo, la pasé contigo, mi vida No te puedo olvidar ni por un día pasado No encuentro razones para dejar que darte mi amor Es lo más lindo, lo más precioso Tú eres mi luz, mi lleno Tú eres mi vida entera No te puedo decirte que te amo No te puedo decirte que te quiero No te puedo decirte que te amo No te puedo decirte que te amo No te puedo olvidar ni por un instante Como tú para decirte que te amo Cariño, para que te acuerdes de tu madre Madre, pero adóneme No has sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darle cariño Madre, escúcheme No has sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños Madre, pero adóneme Lo que pasa es que tengo problemas que ni se los cuento Solo quiero decirle que siempre la llevo en el alma Y que cuando yo pienso en los niños me vuelve la calma Desde hoy quiero ser un buen hijo y iré a visitarla Desde hoy quiero ser un buen hijo y iré a visitarla Madre, te escribo esta carta Porque estoy lejos de casa Extraño a mis hijos y el cariño de una madre Te quiero, mamá Madre, pero adóneme No has sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darle cariño Madre, escúcheme Madre, escúcheme No has sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños Madre, pero adóneme Lo que pasa es que tengo problemas que ni se los cuento Solo quiero decirle que siempre la llevo en el alma Y que cuando yo pienso en los niños me vuelve la calma Desde hoy quiero ser un buen hijo y iré a visitarla Desde hoy quiero ser un buen hijo y iré a visitarla Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver ¡Ándale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 Se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía Estrellita reduciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente puedes darle retirada Ya vino el que andaba ausente y este no consiente nada Ya vino el que andaba ausente y este no consiente nada Parece esa más bolita cortada al amanecer Parece esa más bolita cortada al amanecer ¡Ale! ¡Yay! ¡Vamos! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así, así Se mata así, se mata así, se mata así, así, así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Muere el gusano, y los polos se río, arriba, arriba, y sigue, sigue la cruzada Y arriba, 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 y los polos sí Rájala, rájala chica compadre Morrió, sí, 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 sí Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Suéltalo, 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 suéltalo Suéltalo ese lico, oye Atriba, arriba y sigue la lumbia Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, así, así Se mata así, se mata así, se mata así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Pero el mío no muere El mío así, vivido, oye Y sigue, sigue, sigue Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, así, así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere ¡Ay! Saltado, saltado, saltado así, así Con... ¡Juega, llalo! Así, ¡eh, eh, eh! ¡Conmigo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere ¡Ay, no va! Sí, 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 el sabor Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte ¡Jámonos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Jámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte ¡Jámonos! ¡Sí, sí, sí, sigue, 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 sigue! ¡Jámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya la basura Soy tan hermoso Soy tan hermoso Soy tan precioso Soy primoroso Bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito Soy tan bonito Y escuchen esto Soy sencillo y soy modesto No me decido a casarme todavía Sería egoísta a arruinar así las vidas De esas muchachas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso Soy tan precioso Soy primoroso Bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito Yo no sé Soy tan bonito Y escuchen esto Soy sencillo y soy modesto Porque Dios mío me hiciste tan perfecto Porque Señor no me diste algún defecto Y yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo como toda la gente Soy tan hermoso Soy tan precioso Yo no sé Soy primoroso Bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito Soy tan bonito Y escuchen esto Soy sencillo y soy modesto Es tan hermoso Es tan precioso Es primoroso Bello, lindo y es grandioso Es exquisito Es tan bonito Y escuchen esto Es sencillo y es modesto Soy tan hermoso Soy tan precioso Soy primoroso Soy primoroso Soy grandioso Soy exquisito Soy exquisito Soy tan bonito Y escuchen esto Soy sencillo y soy modesto Soy tan hermoso Soy tan precioso Único Soy primoroso Soy primoroso Bello, lindo y soy potente Soy exquisito Soy exquisito Soy tan bonito Miren bien Y escuchen esto Soy sencillo y soy modesto Y no hay más Soy modesto Fue en esa carretera La autopista del sol Una linda grudita Recuerda Recuerda al patrullero No murió en el combate Son cosas del destino Iba rumbo al trabajo Pero se fue pa'l cielo Bebía de Chillán Cumpliendo su deber Pues muchos le recuerdan Que fue un gran compañero Patrulla desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero Doce veintinueve Nación Chillán Se hizo defensor del más débil Llegó a la veinticuatro De Melipilla Y luego se fue a trabajar Al pueblo de Alhue Siendo destinado pronto A la tenencia de carretera En la veinticuatro Es el patrullero Es el patrullero Doce veintinueve Hasta que una mañana muy fría El dieciocho de junio del dos mil seis Perdió la vida A los veintiséis años Dejó un hijito de cinco años Que solo dice Que su papá está en el cielo Y su mujer Que aún lo espera Desde Melipilla Desde Melipilla A la entrada del Paico Por la carretera Se encuentra la rutita Si vas a saludarle Pues toca la bocina Y él te recordará Y es quien te cuidará Que vayas muy alerta Que vayas con cuidado No fuerces al destino Pues sigue tu camino Patrulla desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero Doce veintinueve Martín se llamaba Amigo de los amigos Quienes le dedican Esta canción Con un cigarro en la boca Y en la mano Una copa de vino Es el patrullero Doce veintinueve Doce veintinueve Con cariño Para la gente de Valparaíso Y sigue, sigue, sigue Y sigue la cumbia Con... Lalo Sí, sí Eres un arcoiris Eres un arcoiris De múltiples colores Un dual paraíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas Arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha Lindo puerto Allí se ven las naves Al salir y al entrar Y el marido Te canta esta canción Yo sin ti no vivo Muerto de mi amor De cerro los plasteres Y yo me pasé al vagón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por teña buena goza Ya no me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O avenida Pedro Mon Como Cuba y Otriwa Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Por pedra de mi sueño Al paraíso de mi amor Sigue, sigue, sigue Baila, baila fuerte Así, hey, hey Para todos los porteños de Chile En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Pulando el volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me alejé de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo encanto Como viña del mar Del cerro los plasteres Y yo me pasé al vagón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por teña buena moza Ya no me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O avenida pedrumón Como uno hay otro Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Por pedra de mi sueño Al paraíso de mi amor Por pedra de mi sueño Al paraíso de mi amor Torpedera de mi sueño Al paraíso de mi amor Torpedera de mi sueño Al paraíso de mi amor Cuando era niño Cuando era niño Yo no sabía Porque mi madre Salía de noche Y yo cuidaba Mis hermanitos Ya llegaba Ya llegaba De amanecida De nuestro padre Mi palabrita Quien nos crió Fue mi abuelita Mis familiares Siempre decían Tu buena madre Trabaja mucho Y por las noches Cuida a un enfermo Y yo sabía Que era mentira Y con el tiempo Yo me di cuenta Que su trabajo El de mi madre No me avergüenza Si vende el cuerpo No vende el alma Pues para mí Es una santa Eso no importa Porque la quiero Porque la adoro Y es mi lucero Cuando era niño Yo no sabía Porque mi madre Salía de noche Y yo cuidaba Mis hermanitos Y ella llegaba De amanecida De nuestro padre Mi palabrita Quien nos crió Fue mi abuelita Mis familiares Mis familiares Siempre decían Tu buena madre Trabaja mucho Y por las noches Cuida a un enfermo Y yo sabía Que era mentira Y con el tiempo Yo me di cuenta Que su trabajo No me avergüenza Si vende el cuerpo No vende el alma Pues para mí Eres una santa Eso no importa Porque la quiero Porque la adoro Y es mi lucero Hoy vengo a tu tumba Y te dejo esta rosa En señal de mi amor Que Dios te tenga En el cielo Y que nos cuides Mamá Se te ve agotada De caminar Descansa en mi Muchachita Bajo tu mirada Veo la soledad Pidiéndote Pidiéndote Muchachita Uh, uh, uh Ojos tristes Dime lo que haces Lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo Que te hace escapar Lo entenderé Muchachita Uh, uh De ojos tristes Desahogate En mis brazos Calma a mí Todas tus penas Y es que salga La tristeza Que hay en ti Veo un poco de mi vino Siéntate Junto a mi hogar Y sonríe Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio En el corazón Ya no estás sola Muchachita Uh, uh, uh De ojos tristes Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahogate en mis brazos Calma a mí Todas tus penas Y es que salga La tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita ausente don AA Ailo Si, si, si Si, si, si Soy una Hey, hey Ay, hey Ay, ay, ay Nunca más No puedo.. Cada vez los niños, las mujeres, tiempo No puedo dejar de fumar, es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile, a divertirme Y a tomar, y borracha llegar a casa de mi compadre Me siento mal, yo te voy a desmayar Me siento mal, no voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo, ay, ay No voy a tomar nunca más, te lo prometo, ay, ay, ay No voy a tomar nunca más, te lo prometo, te lo prometo, ay, ay No voy a tomar nunca más, te lo prometo, ay, ay, ay No puedo dejar esos vicios Las mujeres y el amor No puedo dejar de fumar Es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile A divertirme y a tomar Mi borracho al llegar a mi casa Le dijo mi madre Me siento mal Creo que voy a desmargar Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo Ay, ay, ay Sí, 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 sí Sí, 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 sí No voy a dejar ese vicios Las mujeres y el amor No voy a dejar de fumar Es mi vida y no puedo parar No puedo dejarme en el fe Y decirme, y en tu alma Quiero la calle a mi casa Le digo a mi madre, me siento mal Creo que voy a desmayar Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo No voy a tomar nunca más Te lo prometo, ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo No voy a tomar nunca más Te lo prometo, ay, ay, ay Si lo he escuchado, por favor Doble, doble, doble A ver, sigue, 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 sigue Ay, 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 vamos a ver No voy a tomar nunca más No puedo dejar estos vicios Las mujeres y el alcohol No puedo dejar de fumar Es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile A divertirme y a tomar Y borracho al llegar a mi casa Le digo a mi madre, me siento mal Creo que voy a desmayar Creo que voy a desmayar Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo, ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo, ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo, ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo, ay, 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 ay Ay, qué me duele a la cabeza, compadre No voy a tomar nunca más No puedo dejar esos vicios, las mujeres y el alcohol No puedo dejar de fumar, es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile, a divertirme y a tomar Y borracho al llegar a mi casa le digo a mi madre Me siento mal, creo que voy a desmayar, me siento mal No voy a tomar nunca más, te lo prometo, te lo prometo Ay, 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 no voy a tomar nunca más, te lo prometo Ay, 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 no voy a tomar nunca más Te lo prometo, te lo prometo Ay, 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 no voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay No puedo dejar esos vicios, las mujeres y el alcohol No puedo dejar de fumar, es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile, a divertirme y a tomar Y borracho al llegar a mi casa le digo a mi madre Me siento mal, creo que voy a desmayar Ay, 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 me siento mal No voy a tomar nunca más, te lo prometo, te lo prometo Ay, 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 no voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, 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 no voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay Soy tu perfume mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Tus ojos son de colibí Ay como me aletellan Ay como me aletellan Tus ojos son de colibí Ay son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer ¡Oye! Para ti Rica Tu labio Tus pétalos de flor Son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Tus pechos cántanos de miel Como rebelde Como rebelde Como rebelde Tus pechos cántanos de miel Son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Son tus perfumes mujer Tu cuerpo chúcar o mi bella Ay como me aletellan Ay como me aletellan Tu cuerpo chúcar o mi bella Son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Son tus perfumes mujer Lo que me sube y bella Lo que me sube y bella Son tus perfumes mujer Mamacita, no tienes la culpa De lo que me pasa, ya estoy grandecito Madrecita, ya soy un adicto No soy traficante, pa' mí ya es un misión Madrecita, hubiera querido seguir los estudios Y ahora me arrepiento Madrecita, me sigue la angustia Ya estoy en los huesos y me voy muriendo Madrecita, me sigue la angustia Ya estoy en los huesos y me voy muriendo Madrecita, no puedo salir De este vicio maldito que me está marrando Mas sigo robando, pa' poder fumar Este polvo maldito Madrecita, no puedo salir De este vicio maldito que me está marrando Mas sigo robando, pa' poder fumar Este polvo maldito Mamacita, no tienes la culpa De lo que me pasa, ya estoy grandecito Madrecita, ya soy un adicto No soy traficante, pa' mí ya es un vicio Mamacita, hubiera querido seguir los estudios Y ahora me arrepiento Madrecita, me sigue la angustia Ya estoy en los huesos y me voy muriendo Madrecita, me sigue la angustia Ya estoy en los huesos y me voy muriendo Madrecita, no puedo salir De este vicio maldito que me está matando Mas sigo robando, pa' poder fumar Este polvo maldito Madrecita, no puedo salir De este vicio maldito que me está matando Mas sigo robando, pa' poder fumar Este polvo maldito Y esto es para todos los feos Que se mueran, que se mueran los feos Que se mueran tojitos, tojitos, pititos, pititos Los feos que se mueran Ándale Ándale Sí, 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 la gumbia Yeah, yeah Yo, yo, yo no estoy tan feo Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres, ni modo También yo me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran tojitos, 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 pititos Los feos que se mueran Que se mueran los feos Que se mueran los feos Sí, 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 sí Yo, yo, yo no soy tan feo Y si tú no me quieres ni modo también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toitos, 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 toitos los feos Que se mueran, que se mueran zorros, pero no las zorras Que se mueran toitos, 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 toitos los feos Me disculpan, ay, se me salió Y arriba las palmitas, arriba las palmas, todo el mundo Arriba los feos, todo esto no es feo, a ver Que se mueran las palmitas, los feos, los feos, los feos, los feos La feo con la feo, la feo con el feo, a lo mismo Que se mueran Federico, que le doy el dedio chico Que se mueran toitos, toitos los dolores, los dolores del chico Que se mueran los balsas, que se mueran los balsas, hay varios Que se mueran todos, 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 todos los balsas Que mira ahí, jaja Ponte con algo cuando hagas la fiesta, vos llegáis a uno, a uno bolsier Oye, paga el pasaje, jaja Que se mueran los chantas, que se mueran los chantas Que se mueran todos, 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 los chantas, que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran todos, 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 todos los feos, que se mueran Y todos cantamos ahora, todo el mundo dice Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran todos, 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 todos los feos, que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toitos, 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 toitos los feos que se mueran Cariño y sentimiento, para ti Para que bailes con Lalo, así Ándale Hoy me di cuenta que te quería, hoy me di cuenta que te adoraba Hoy me di cuenta que merecías, las palabras que no te escuchaba Hoy me di cuenta que no existías, hoy me di cuenta que me adorabas Hoy me di cuenta que ya no estabas, tus consejos que nunca escuchaba Hoy te voy a echar mucho de menos, hoy te voy a recordar Y si una lágrima me sale, por lo mucho que te quiero, hoy te voy a echar Mucho de menos, te lo digo de verdad, eres más que alguien especial Hoy te voy a echar mucho de menos, hoy te voy a recordar Y si una lágrima me sale, por lo mucho que te quiero, hoy te voy a echar Mucho de menos, te lo digo de verdad, eres más que alguien especial Hoy me di cuenta que te quería, hoy me di cuenta que te adorabas Hoy me di cuenta que no te escuchaba, hoy me di cuenta que tú existías Hoy me di cuenta que me adorabas, hoy me di cuenta que ya no estabas Tus consejos que nunca escuchaba, hoy te voy a echar mucho de menos, hoy te voy a echar Y si una lágrima me sale, por lo mucho que te quiero, hoy te voy a echar Mucho de menos, te lo digo de verdad, eres más que alguien especial Hoy te voy a echar mucho de menos, hoy te voy a recordar Y si una lágrima me sale por lo mucho que te quiero Hoy te voy a echar mucho de menos, te lo digo de verdad Eres más que alguien especial ¡Vamos a bailar, Madrecita! ¡Ándale! ¡Dalo! Una madre, una gran hermosa flor Una madre, un gran regalo de Dios Una madre, por los hijos da su vida Una madre, por los hijos es querida Una madre, reza con gran devoción Una madre, se ama con el corazón Un buen hijo nunca levanta la voz Un buen hijo a su madre le respeta Un buen hijo siempre la va a visitar Un buen hijo sale con ella a pasear Un buen hijo le dice siempre te quiero Un buen hijo siempre ayuda con esmero En tu día yo te canto aunque no soy el mejor Pero con el alma digo madre de mi corazón Hoy brindemos y bailemos aunque nos emborrachemos Una madre, una gran hermosa flor Una madre, un gran regalo de Dios Una madre, una madre, una madre por los hijos da su vida Una madre, una madre por los hijos es querida Una madre, una madre reza con gran devoción Una madre, una madre se ama con el corazón Un buen hijo, una madre, una madre por los hijos da su vida Un buen hijo nunca levanta la voz Un buen hijo a su madre le respeta Un buen hijo siempre la va a visitar Un buen hijo sale con ella a pasear Un buen hijo le dice siempre te quiero Un buen hijo siempre ayuda con esmero En tu día yo te canto aunque no soy el mejor Pero con el alma digo madre de mi corazón Hoy brindemos y bailemos aunque nos emborrachemos ¡Gracias! ¡Gracias!